Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos. Los saludamos y les damos la bienvenida a esta transmisión. Estamos listos para vivir una jornada llena de fútbol. Y según parece, pasada por agua. Por el momento está aguantando, pero pronostican lluvias y chaparrones durante las próximas horas. Así que veremos qué pasa. Igual, parece que la amenaza de lluvia no desanimó a los hinchas que poco a poco fueron colmando el estadio para crear este barco espectacular que tenemos hoy. Se siente, se disfruta y se ve. Es uno de los escenarios más impresionantes en esta parte del mundo. La orden del juez, el partido ya está en marcha. ¡Gran pase! ¿La aguantará? ¡Atención que ya le pegó! ¡No puedo ser amigos! ¡Qué pena! ¡Qué lástima! Es que hizo todo bien. Se acomodó, se perfiló, le dio de primer y con potencia. Pero el remate fue justo a las manos de la izquierda. ¡Fuerisma! ¡Le ponen el cuerpo para moverlo! ¡Ojo que la defensa está mal parada! ¡Kurt le pega al arco! ¡En despeje! ¡El zona peligrosa! ¡Gran centro! ¡Ahí! ¡Pegó en el palo! ¡Cómo se salvaron, por favor! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡No tienes suerte con ese pase en profundidad! El pase es horrible y no llega al destino. Se la termina regalando al contrario. Un error inmenso de cálculo. ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! ¡Tú eres más! Traba abajo y se queda con la pelota La juega bien hacia adelante Quiso irse solito, pero lo cortaron bien Fue bueno el intento ¡La agarró genial! ¡Ahí está! Ahí está el arquero Impresionante lo del arquero Enormes reflejos para reaccionar Ante ese remate que iba muy bien colocado Pica el varón Aprovecha la posibilidad Excelente pase y el disparo fue bueno Lindo panorama, ¿eh? Fue un brillante pase por arriba Le ponen el cuerpo para moverlo Lindo centro desde lejos El arquero la manda lejos Pelotazo largo a dividir Abre muy bien la defensa con este pase Ahí saque lateral Esto será saque lateral La tira larga cerca del área Yardel se perfila para recibirla Es un pase que rompe la defensa ¿Qué opinión te merece el aviso hasta ahora, Aldo? Están dando una verdadera lección de fútbol Tienen la posición Tocan, llegan Y todavía falta muchísimo Yardel abre el juego por la izquierda Eso pareció infracción Y el árbitro la cobra Bueno, otra advertencia No es hora de mostrar la tarjeta, señor juez O se calma un poco O va a dejar a su equipo con unos menos Y en este tramo del partido sería muy complicado El árbitro le perdona la vida Pero para mí Esta es la última La juega bien hacia adelante Traba presiona Y recupera el balón Sin compromisos La revienta Esto sigue empatado Sin goles Llega justo Quirúrgicamente para rechazar La juega profunda Se la pasa el arquero Pelotazo largo del arquero La recupera rápido Así es como se tiene que hacer Se viene con todo No pudo ser Le cortaron Justito Es difícil ganarle a este jugador En el cuerpo a cuerpo Pero seguro que va a buscar revancha Pelotazo largo ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo Aquí se terminan los primeros 45 minutos Los primeros 45 minutos Terminan sin goles Pero el partido estuvo lejos De aburrir Hubo situaciones de gol Y momentos de muy buen fútbol Ahora el señor Aldo Romulo Tapacase Nos da su opinión De este primer tiempo Después de un comienzo Más que prometedor Donde fácilmente Podrían haber hecho Uno o dos goles La intensidad fue bajando Pero si el segundo tiempo Arranca como el primero Es muy probable Que no tarden En romper el cero Hay algunos en la tribuna Que se están durmiendo Después de este cero a cero Sí ¡Golación! En el momento preciso lo hizo Y se abrió el partido nomás No pudieron pararlo Donaldo Tremendo como pasó ¿Cómo aguanta la presión? Qué bien usa su cuerpo Para cubrir la pelota Y al mismo tiempo Tirar en posición de remate Ninguno de los defensores Lo pudo parar Y ahora lo están lamentando ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Sale el balón y se viene el cambio nomás! ¡Volvemos con el marcador 1-0! Están perdiendo por un gol porque algunos jugadores no entienden que el partido todavía se está jugando. ¡La saca fuerte hacia arriba! Bien por los defensores, se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio. Ni para girar, ni para ponerse en posición de tipo. Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. Bueno, no pueden dar ni tres pases seguidos. Están manejando mal la pelota en ese sector y no por la presión del rival. Me parece que es más por errores propios. ¡Fuerzma! Me parece que ese gol tan temprano va a marcar el ritmo de esta segunda mitad. Vamos a ver un partido mucho más abierto. ¡Cómo lo enciman permanentemente! ¡No lo dejan ni pensar! Y cuando ven que eres una amenaza real, te van a ir con todo. Es la vieja ley del fútbol. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Gran pase a través de la defensa. Limpia con ese pase. La resuelve reventando esa pelota. Interminidad de ahí. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Acarició la pelota! Es el gol que estaban buscando, el gol de la tranquilidad. Mira que tenía gente encima, ¿eh? ¡Nadie lo pudo parar! ¡Impresionante esfuerzo! Puso bien el cuerpo y aguantó el forcejeo sin perder el equilibrio antes de sacar el remate. Se estira la diferencia 2 a 0 el marcador. El equipo está muy sólido ahora, manejando a su antojo el ritmo del partido. Se la saca de encima. Tira un pase largo al vacío. La juegan con el arquero. Pelotazo largo y frontal. La saca fuerte hacia arriba. Pone bien el cuerpo. Limpio, sin falta y gana la posesión. Yardel abre la defensa con un pase entre líneas. Le entra mal, es infracción. ¡Buenotazo! 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 bien por los defensores se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio ni para girar ni para ponerse en posición de tiro juega una pelota larga hacia delante muy bien jugada esa pelota la tira larga cerca del área abre muy bien la defensa con este pase sin compromisos la revienta pelotazo largo a dividir uy que magnífico que bien cortó esa jugada se les venía la noche lindo centro desde lejos pelotazo largo ¿por qué no tocan por abajo? digo yo la juega profunda gran corte justo a tiempo firme y atento para despejar eso me pareció falta sí señor infracción amarilla dice el árbitro sin protestar algunos jugadores no entienden las consecuencias que puede traer una simple infracción y más aún cuando era completamente evitable se la saca de encima maneja el peligro con ese despeje nada más el árbitro marca el final se ha terminado el partido final del encuentro impresionante elección de fútbol el técnico sabe bien